Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, espero que estéis muy pero que muy bien. Vamos a seguir en este vídeo de Fútbol Manager con el FC Barcelona con los tres últimos partidos de Liga más un cuarto que es la final de la Champions. Vamos a ver si podemos ganar la Liga y la Champions, aunque de momento lo tenemos bastante difícil hay que decir porque la Champions nos toca enfrentar a la final contra Liverpool que le ha hecho un 5-0 al Madrid que le ha remontado a un 3-0 y tenemos que decir que nosotros nos enfrentamos a tres partidos con tres puntos de ventaja para Real Madrid. Lo tenemos muy duro, pero lo vamos a intentar. Me si pique ansufati. Ansufati... Amén. 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 Messi Va Jorge Alba Vaya golazo Vaya pedazo de golazo No sé lo que ha hecho ahí Pogba Pero lo vamos a ver en la repetición Se ha inventado una locura Jorge Alba Pogba Pogba Después de un caño Hace eso Vaya golazo Y si Fabián De Ligt Bellerín Bien Tres 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 Y si De Ligt Ansupati gol Oba Fabián Gol Frajo At Dos Tres 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 ¿Está bien? 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 Messi, Piqué, Moriba, gol y Piqué va a dar lugar a Cristian Romero. Delit, Romero, Moriba, Ansupati, Ansupati, Kashi. Vamos a ver si podemos anotar el quinto gol. Pues nos quedamos con un 4-0, al parecer. Sí, confirmado. Decladado. Mbappé cerca de conseguir la prima de goles. Vale, Ansupati muestra su clase. Vale. Sevilla, Real Madrid. A ver. Vale, se ha dejado. Perseguía un punto de nosotros. Vale. Contra el Levante. Contra el Rayo en casa y contra el Mallorca. El Rayo del Mallorca... Vale, Mallorca se la está jugando. Y el Rayo, pues no. Amén. Amén. Vale. Villaraza. Villaraza. Cien partidos como managera. ¿Vale? ¿Vale? Doble T. Genial. Vale. Madrid hace los deberes. Renato Sánchez. Zaniolo. Matías Palacios. Vale. Eden Hazard. Vale. 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 Y un segundo. Quiero ver las promesas que he realizado. Vale. Todo correcto. Vale. El Milan pierde. El Milan pierde. Vale. Y ya vamos. Deist. De Jong. Vest. Alain. Javier. Ogba. Gol. De Paul. Dob. Tegr. Todes. Tres. Tres. Bajá. Tres. 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 Haaland Kasi Messi Piqué Kasi Messi Messi ¡Gol! 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 ¡Bien! ¡Muy bien partido Ter Stegen! ¡Y temporada también! ¡Perfecto! ¡Gol! Ter Stegen Messi Pique Kasi Delete Dejong Ok Pogba Messi Messi Kasi Vale, vamos a dar oportunidad a Espósito Ansu Fati Y ya está Vale Espósito gol A ver Fabián Por Moriba Messi Fati Pogba Jordi Alba Dejong Dejong Ansu Fati Gol en propio Messi Dejong 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 5-0 Dejong 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 Ir arriba Dejong 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 6-1 Dejong Ingril Beleo Messi Dejong 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 ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Supati? Muy bien Perfecto Se guarda la partida Y vamos allá con el último partido No creo que el Madrid pierda el último partido Pero le toca contra el Mallorca Creo que se está jugando el descenso Vale, vamos a ver otra vez Contra el Mallorca Que se la está jugando Vale Vamos allá A por ello El City le mete una paliza a Liverpool Vale Haaland Joven del año Perfecto 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 Vale ¿Se están jugando todos a la misma hora? Sí Veamos qué pasa con el Madrid Veamos qué pasa con el Madrid Veamos qué pasa con el Madrid Muy interesante A ver qué gana la Liga Madrid todavía 0-0 De Jong Getafe está haciendo los de verde O no Getafe está haciendo los de verde o no Getafe vale 1-1 Gol de Beyerín Perfecto Allá vamos Madrid marca Madrid ya ha ganado la Liga Pero lo hemos intentado hasta el final Vale Vale Mbappé y Anzopati De Jong Lo cambiamos por Riqui Puig Messi Javi Javi Bellari Vale Madrid va ganando 2-0 Anzopati Gol Messi Beyerín Mbappé 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 casi Vamos a quitar Mbappé Y vamos a meter a Esposito Riqui Puig Fabián Beyerín Fabián Pogba Fati Pogba Gol 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 de Pogba Gol de Pogba Vale El Mallorca No ha cambiado nada Solamente que Ha marcado Otro golito Más El Madrid Pues nada Real Madrid Nuevo campeón De la Liga Córdoba Córdoba Y que Out Vale pues Colorín Colorado Este cuento Se ha acabado Se acabó El sueño De la Liga Real Madrid Nuevo campeón Ok Vale Perfecto Beyerín ha sido el mejor del partido Perfecto 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 Entonces Sería el Madrid Una temporada Sin perder Y ha logrado Los 100 puntos Jugador del año Leo Misi Hazard Máximo goleador Dos años consecutivos Courtois Portero del año Solo 8 goles Ha encajado 30 veces Portería Inbatida Tipa Mejor Manager Y Zidane Segundo Vale Jugadores de la temporada Beyerín Messi Fabian Haaland Vale Elecciones No Presidente ¿Verdad? ¿Verdad? nhi Perfecto S6 Datú P S6 S7 Sat 사고 S6 N Vale, vamos a jugar la final de la Champions contra el Liverpool y antes que nada quiero ver también con acabado las demás competiciones el Manchester City, United, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham, vale Lautaro Martínez se ha hecho con el premio máximo goleador, premios cuante de oro para los jugadores este ha sido el equipo del año Milinko Vissavich lo ha hecho realmente muy bien Vale Futbolista del año para Bernardo Silva joven del año Lautaro, jugador del año Bernardo Silva Manager del año Pep Guardiola, manager del mes Vale Competiciones Vamos a ver En la League One Premios Portero de la temporada Kilos Novas Vale, pero es la temporada anterior creo Vale, todavía no ha acabado Vale, nos quedaría por ver en Alemania que ha pasado Vale, ya hay premios equipo del año Equipo del año para los jugadores Giovanni Reina Moro Tiago Comanerner Alba Gulaks Vale, futbolista del año Hummels Jugar el año para los jugadores Lourie Máximo goleador Revelación del año Vale, esto fue del año pasado Vamos a acabar la Champions y vemos que que más quedamos Vivala Lenglet con ganas Vale Perfecto Allá vamos No hay sitio para Bellerín en España Y eso porque A ver Sergio Gramos Odirio Zola Césaraz Pilicueta Pau Torres Carvajal Vale, si tiene un buen Suso Isca Un Tiberos Vale Allá vamos Pedimos a ver si que resolver el tema de Devis Devis ya no está preocupado Este equipo Vale Vale Que emoción Devis Recibe la convocatoria Perfecto Concentración al máximo Vale Vale Empezamos mejor De Jong Por Ricky Puig Messi Haaland Gol For a juego Concentración Y Bala Lenglet Casi Bellerín Messi 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 Mbappé Casi Fabián Gol Gol de Fabián Vale Concentración Calma Vamos a jugar con calma Kulusevski 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 Salah Benglet Henderson Pogba Saka Haaland Messi Messi Mbappé Gol Casi Divala Kulusevski 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 ¿Quién es este? Sueco Divala Salah A la segunda parte Vamos allá Concentración Miller Ha metido Milner En serio Lenglet Van Dijk Wilson Vale Único cambio Que hemos hecho Ha sido Rikiput Concentración A tope Wilson Mbappé Fabián Mbappé Haaland Haaland Gol Por favor Como fallas Eso Por favor Si es que Si es que Fallando esas cosas Vamos a ir arriba Bellerín Haaland Haaland Por favor Pésimo Comenzamos la prórroga Y vamos a hacer cambio Mbappé arriba Haaland Ansu Fati Ansu Fati Ansu Fati Matis De Ligt Por Edson Alvarez Venga Vamos allá Rikiput Jordi Alba Messi Gol de Messi Vamos allá Gol de Messi Gol de Messi Vamos allá Gol de Messi Mbappé Fabián Álvarez Pogba Álvarez Ansu Fati Ansu Fati Ansu Fati Vale Álvarez Allá vamos Allá vamos Pique Pique Messi Favien Mohamed Salah Roja Jordi Alba Pogba Rikipuik Rikipuik Jordi Alba Ansu Rikipuik Fabián Ansu Fati Casi 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 Divala Fabián La saca Mbappé Mbappé Casi Segunda parte La prórroga Concentración Vale Menos mal Menos mal Menos mal Estoy sufriendo Muchisimo Muchisimo Arriba Vamos arriba Menos mal Pedri Trincao Vale Campeones Por fin Lo que nos ha costado Que emoción Asistimos Estoy verdaderamente Una nube Creo que esta plantilla Acaba de seguir así Marcar una épica Estoy encantado Realmente A jugar realmente bien En general Es solo un comienzo Una relación Correcta Me compro De jugar Al fútbol Leo Messi Está igual de contento Que todos 23 medallas Vale La historia Está encantando Como va evolucionando La visión Del club Perfecto 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 Elogiamos a Messi Perfecto Perfecto Pues así se culmina Señores y señoras Una temporada Vale que No hemos ganado la liga Por un puntito Nos ha costado bastante Pero hemos culminado Una liga Muy Pero que muy Muy buena Yo creo que ya El reto siguiente Sería pues ganarlo todo Y seguir mejorando Los números Y Y todo En general Pues yo creo Que lo dejaríamos Por aquí En el siguiente vídeo Pues seguiríamos Perdona Tengo vivo Y en el siguiente vídeo Pues veríamos Los avances De la pretemporada Vale Muchas gracias por todo Espero que estéis muy bien Un abrazo